Mira todas estas galletas. Vaya, parecen muchas pepitas de chocolate. ¿Me ayudas a contarlas? Y luego podemos ponerlas en el tarro de galletas. Gracias. ¿Por qué no empezamos por el número uno? ¿Cuál de estas galletas tiene una chispa de chocolate? Creo que la veo. Aquí está. Contemos las chispas de chocolate. ¡Una! Y démosle la vuelta para asegurarnos de que lo hemos hecho bien. Lo has hecho. Ese es el número uno. Bien, pongámoslo ahí. ¿Qué viene después del número uno? El número dos. Correcto. ¿Cuál de estas galletas tiene solo dos chispas de chocolate? ¿La ves? La veo por aquí. Dos chispas de chocolate. Bien, ayúdame a contar. ¡Una! ¡Dos! Y le damos la vuelta. Sí, es el número dos. Va después del número uno. ¿Qué va después del número dos? Es el número tres. ¿Dónde ves una galleta con solo tres chispas de chocolate? ¿Es esta? ¡No! Es esta. Contemos las chispas de chocolate para estar seguros. ¡Uno! ¡Dos! Tres. Parece una cara sonriente. Allá vamos. Sí, ese es el número tres. Pongámoslo en orden. Aquí tenemos... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué viene después del número tres? Es el número cuatro. ¿Cuál de estas galletas tiene solo cuatro chispas de chocolate? Probemos esta. ¡Cuenta conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Sí, eso es. Vamos a darle la vuelta. Ese es el número cuatro. Ponlo aquí después del número tres. ¿Qué viene después del número cuatro? Creo que es el número cinco. ¿Lo veis? ¿Cinco chispas de chocolate en una galleta? Creo que es este. ¿Por qué no cuentas conmigo? Asegurémonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo lograste. Allá vamos. Ese es el número cinco. Ponlo aquí después del número cuatro. ¿Por qué no cuentas conmigo? Asegurémonos de que vamos por buen camino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué viene después del número cinco? Es el seis. ¿Cuál de estas galletas de chocolate tiene seis chispas de chocolate? ¿Por qué no probamos esta? Bien, ¿estás listo para contar conmigo? Allá vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, ese es el correcto. Y ese es el número seis. Ponlo aquí después del número cinco. Después del número seis está el siete. ¿Por qué no intentamos contar? Contemos este. Veamos cuántas chispas de chocolate tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Uh-oh. Eso no tiene siete chispas de chocolate. Eso tiene ocho. Probemos con otro. ¿Qué tal este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ey! Esta es... Es la galleta número siete. Y ponla justo aquí después de la número seis. Ahora tenemos que poner la número ocho. Creo que era esta. ¿Recuerdas que esta tenía ocho chispas de chocolate? Démosle la vuelta. Sí, ese es el correcto. ¿El número ocho? Sí. Vamos a contar aquí una vez más. Y asegurémonos de que lo hemos hecho bien. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve es el siguiente. ¿Cuál de estas galletas tiene nueve chispas de chocolate? ¿Por qué no contamos esta y lo averiguamos? Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí es. Es el número nueve. Ponlo aquí después del número ocho. Lo que deja el número diez. Pero asegurémonos. Y de todos modos, siempre nos divertimos contando. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta es. Esta es la galleta número diez. Pongámosla aquí. Y ahora podemos contar todas nuestras galletas. Oye, tal vez deberíamos ponerlas en el tarro de galletas. ¡Allá vamos! Empecemos con la número uno. Cuenta conmigo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ups! Rodó lejos. Ocho. Nueve. Y diez. Buen trabajo. Tres. Cuatro. Gracias por ver el video.